Mi nombre es Alberto, para quien no me conozca, estamos pastoreando junto con mi esposa en el Centro Evangélico Vida Nueva, tanto aquí en Puerto Rosario, en la iglesia, en Morrojable también. Saludos de mi pastor, el pastor Manolo Sierra, algunos lo conocen. Y bueno, me gustaría compartir la palabra que en esta tarde va a estar ahí en la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 7. Uy, estaba tan fresquito ahí con el ventilador, pero ahora me puse medio así. No, 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 no parece, por mí no. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice así, Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Señor, bendícenos a través de ella. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la Biblia, que creo que todos la leemos diariamente, ¿verdad? ¿Todos leemos la Biblia diariamente? Todos nos hemos leído la Biblia, aunque sea una vez, ¿verdad? Espero que sí, si no estás en ese propósito, seguramente vamos a ir avanzando poquito a poco para leernos la Biblia. Una vez al año yo creo que sería bueno. Pero, ¿de qué habla la Biblia? La Biblia lo que habla es de la historia del mejor hombre que haya pisado este planeta Tierra. La Biblia nos habla desde el principio, desde Génesis hasta el último de los libros, que es el Apocalipsis, nos narra la historia de Jesús. Absolutamente todo lo que cuenta el Antiguo Testamento, todos los personajes que aparecen, todas las historias que suceden, tienen como único fin contar el nacimiento de Jesús. Cuando uno lee el Antiguo Testamento y hay muchas cosas que uno no entiende, y por qué aparece este personaje, y por qué sucede esto, y por qué esta guerra, y por qué esta situación, bueno, todo tiene que ver para que nazca Jesús. Todo tiene el propósito, el destino de que Jesús nazca. Y a partir del Nuevo Testamento, todos los personajes que aparecen, todas las historias que suceden, tienen como fin predicar de Jesús. Este libro de quien nos habla es de Jesús. Porque no sé para ti, pero para mí Jesús es lo más hermoso que he conocido. La Biblia enseña, ya desde el Antiguo Testamento, en el Salmo 45.2, dice, Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Algunos piensan que esto que acabo de leer es una canción de Marcos Huí. No, no, no. Marcos Huí se basó en este Salmo para cantar esta canción muy bonita, por cierto. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Y no solamente en el Antiguo Testamento, sino que ya el Nuevo Testamento también, en Primera de Pedro 2.7, dice, Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. ¿Aquí hay alguien que cree en el Señor? O la Biblia dice que para los que creemos, Él es precioso. Mira, en el segundo discurso que Pedro predica, recordemos que Pedro en el primer discurso lo dio cuando el Espíritu Santo fue derramado en una fiesta que los judíos celebran obligatoriamente, que es la fiesta de Pentecostés, el Señor pocos días atrás había ascendido arriba a los cielos y le dijo a los discípulos, Miren chicos, yo sé que la cosa está bien complicada, la cosa está difícil, se va a poner peor, va a haber mucho revuelo, pero por favor, yo les voy a dar un consejo, no se vayan de aquí hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No se vayan, permanezcan aquí. Así que encontramos, cuando vamos avanzando un poquito en el Libro de los Hechos, encontramos a 120 cristianos o creyentes metidos en una habitación, lo que nosotros conocemos como el Aposento Alto, y allí están orando. Y de repente, dice la Biblia, de repente, me encanta esa palabra, de repente, dice que se derrama el Espíritu Santo, cumpliéndose así una profecía dada siglos atrás por un profeta muy desconocido llamado Joel, cuando dijo que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. Esto para nosotros quizá carece de sentido, porque, como antes decía Marta, hay quienes han nacido en la iglesia y es el pan de cada día lo que hacemos aquí. Para nosotros, entiendan estas expresiones, el pan de cada día, sentir la presencia de Dios, saber y conocer que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero en aquel entonces, no. En aquel entonces, el Espíritu Santo solo se manifestaba en los reyes, en los sacerdotes, en los profetas y en los momentos puntuales que se necesitaba para hacer algo. Pero un día, un profeta, inspirado por Dios, dijo, un día voy a derramar mi Espíritu sobre toda carne, sobre niños, sobre jóvenes, sobre hombres, sobre ancianos, todos van a recibir el Espíritu Santo. Y ahí estaban esos 120 atemorizados creyentes en un aposento alto, en un lugar escondido, rodeados por miles y miles de personas, porque era una fiesta obligatoria, como antes dije, que era el Pentecostés. De repente, viene el Espíritu Santo y aquel hombre, vamos a llamarlo, a denominarlo cobarde, como era Pedro, que negó al Señor pocos días atrás, que se avergonzó de él cuando le dijeron, oye, tú estabas con el Galileo, oye, tú hablas con él. No, no, yo no lo conozco. Y se puso a blasfemar. Aquel cobarde, dice la Biblia, que se levantó y comenzó a predicar la palabra. 3.000 personas entregaron su vida a Jesús en aquel primer discurso. Los judíos son, permíteme esta expresión, quizá no es la correcta, un poco como machistas, es su contexto. Entonces, la Biblia, cuando dice 3.000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, que probablemente ahí, bueno, una cantidad de gente que aceptó al Señor, pues, bastante grande. Y la segunda vez, la Biblia nos dice que en el segundo discurso de Pedro, ¿sabes cuánta gente creyó en Jesús? La Biblia da un dato. ¿Cuánta gente creyó en Jesús en el segundo sermón de Pedro? 5.000 personas, 5.000 hombres, más mujeres y niños, 5.000 personas. Y yo como predicador, a mí me gusta estudiar, oye, ¿de qué predicó Pedro para que 5.000 personas aceptaran al Señor? ¿Cuál fue su mensaje para que 5.000 personas entregaran su vida al Señor? Y cuando tú te pones a analizar ahí, en Hechos capítulo 3, todo el capítulo que es el mensaje de Pedro, te das cuenta que lo único que hizo Pedro fue exaltar a Jesús. Lo único que hizo Pedro fue, delante de aquella audiencia que era judía, había partos, medos, en la mitad, bueno, había cantidad de nacionalidades ahí representadas, lo único que hizo Pedro es magnificar a Jesús. Por ejemplo, él dijo ahí en el versículo 13 que Dios ha glorificado a Jesús. A todos aquellos judíos que estaban ahí, que creían en Dios, le dijo, bueno, pues ese Dios en el que tú crees ha glorificado a Jesús. También lo denominó como el santo, el justo. Pedro dijo algo muy bonito en ese sermón, dice, ustedes han matado al autor de la vida. Es el autor de la vida, aquel que estaba muriendo en una cruz y ustedes estaban alegres, ustedes dijeron que por favor se enviase a la cruz. Él es el autor de la vida. Dios lo ha resucitado, dijo Pedro. Su nombre ha sido confirmado. Por su nombre el paralítico fue sanado. Del Señor vienen los tiempos de refrigerio, dijo Pedro en ese famoso episodio de Hechos capítulo 3, versículo 19. Arrepiéntanse, conviértanse al Señor para que vengan de Él tiempos de refrigerio. Pedro dijo en el versículo 20 que Él es el que anunciaban los profetas. Todos los libros que los judíos se sabían de memoria, toda esa audiencia que se sabía perfectamente los nombres y apellidos de todos los profetas. Pedro dice, pues de lo que ellos hablaron es de Jesús. Pero bueno, a pesar de que la Biblia es la historia del precioso Jesús, también habla de personas malas. También habla de gente ruin, de gente mala. No voy a preguntar cuántos malos hay aquí, porque todos tendríamos que levantar la mano. La Biblia dice que no hay ni un solo justo. Que aparentemos ser buenos, no significa que seamos buenos. Que aparentemos ser santos, no significa que seamos santos. Nosotros intentamos, batallamos con el pecado, pero la Biblia es clara, aquí no hay justo ni a un uno, ni uno tan siquiera. Y si somos justos, es porque la sangre de Jesús nos ha justificado. Y la Biblia, bueno, pues habla también de personas malas y creo que hay un personaje del que la Biblia no habla muy bien. De hecho, en tan solo un versículo tira por tierra todo el testimonio que este hombre pudiera tener. Estoy hablando de Esaú. Ahí en Hebreos, capítulo 12, versículo 16, fíjense la presentación que la Biblia da de Esaú. Dice, no sea que haya algún fornicario, algún profano como Esaú, y lo señala, que por una sola comida vendió su primogenitura. Profano significa que no sirve para las cosas de Dios. Y no es que no sirva porque no podía, sino porque él mismo la despreció. Esaú era un profano, él no valoraba las cosas del Señor, él se burlaba, él se reía, él menospreciaba las cosas del Señor, incluso vendió la bendición de Dios por un simple plato de comida. Y uno podría decir, bueno, ¿y qué plato era ese? Porque si es un chuletón, bueno, todavía no lo comparto Esaú, pero te entiendo. Pero es que dice la Biblia que era lentejas, era un plato de lentejas. ¿Qué haces si era profano, que vendió la bendición de Dios por un plato de lentejas? Si tú estudias el hebreo, el idioma que ellos hablaban, el idioma en el que el Antiguo Testamento fue escrito, te darías cuenta de que Esaú era tosco hablando, era bruto, era, como diríamos en Tenerife, perdón por la expresión, era un magurrio del campo, era bruto, era muy tosco a la hora de hablar, no tenía educación ninguna, no tenía modales ninguno, no tenía amor ninguno por nadie. Él era bruto, él golpeaba con sus palabras. Y más tarde, cuando Jacob recibe la primogenitura, porque el propio Esaú se la vende a su hermano, Esaú se enfada y quiere matarle. Y quiso matarle tantos así que Jacob tuvo que huir por años, 20 años lo menos, si no recuerdo mal. Su propio hermano tuvo que huir porque Esaú le dijo, te voy a matar. No solo le hizo daño a su hermano Jacob, sino que además desobedeció a sus padres. Era malo, era ruin, porque no fue una de esas desobediencias de, bueno, hice lo malo porque así surgió la cosa y desobedecí. No, no, él a sabiendas que iba a molestar a sus padres, desobedeció. Miren este versículo, se parece a muchos niños hoy en día. Génesis 28, 6 dice, Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y la había enviado a Padarán para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo, Isaac diciéndole a su hijo Jacob, mira, haz tu vida, haz lo que quieras, solamente te pido una cosa, por favor, no te juntes a una mujer cananea. Haz lo que quieras, Jacob. Solamente te pido, por favor, que no tomes mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padarán. Vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían malas a Isaac, su padre, y se fue Esaú a Ismael. ¿Y qué mujer tomó para sí? A una cananea. Y dice la Biblia que tomó para sí a mujer de Mahalat, hija de Ismael, hija de Abraham. Abraham, basta que el padre le dijera, por favor, no te juntes a una cananea. Ah, que te molestan las cananeas. Me busco una cananea. Así de malo era Esaú. Si hablamos de personas malas, ruines, creo que sin duda alguna hay que sacar a Esaú a la palestra, hay que hablar de él. Pero déjame contarte esta historia de una manera al revés, de una manera diferente. Todos sabemos, de hecho, probablemente a los niños se les esté enseñando ahora lo que la Biblia enseña, ya no nos estamos inventando nada. La Biblia dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Siempre ponemos a Jacob como el bueno, a Esaú como el malo, porque así lo pone la Biblia también. Pero vamos a darle la vuelta a la historia. Vamos a contar esta historia desde el punto de vista de Esaú. Desde los ojos de Esaú a ver qué sucede. La Biblia nos enseña cómo él era el primogénito. El primogénito era la primera persona al nacer. Él tenía un hermano gemelo, un hermano mellizo, que es Jacob, y él nació así por naturaleza, porque así Dios lo quiso. El hermano se quiso enganchar a él. De hecho, dice la Biblia que nació enganchado al pie. Cuando tú estudias el nombre de Jacob en el original, te das cuenta que la primera letra es la Iot, haciéndole recordar que es un gancho, que siempre quería enganchar a la vida de su hermano. El primogénito no solo es el que recibía la bendición, sino que además también tenía las mayores responsabilidades. Mientras todos los hijos podían hacer la vida que querían, mientras todos los hijos podían casarse con quienes quisieran y hacer su vida, el primogénito, es verdad que tenía mayor bendición, pero era el responsable si papá moría. El primogénito es el que se tiene que echar las cargas familiares a las espaldas y luchar porque a mamá no le falte nada, a los hermanos no le falten nada. Cuando el padre de familia envejecía, moría, el primogénito era el responsable de proveer para la casa. De hecho, la Biblia nos enseña el oficio que tenía Esaú. ¿Cuál era? ¿Alguno lo sabe? ¿Cuál era el oficio de Esaú? Cazador, dice la Biblia. ¿Y el oficio de Jacob? Ni oficio ni beneficio tenía este hombre. Chef de lentejas, ¿no? No tenía. Era un niño de casa, era un niño mimado, era el predilecto de mamá y ahí estaba en casa, pero el hermano sabía que era el primogénito, sabía que era el responsable de traer el sustento a casa porque papá Isaac ya estaba viejito, la Biblia incluso dice que estaba cieguito, así que Esaú tiene que trabajar, tiene que traer la comida a casa. Vemos incluso que cuando Isaac quiere dar la bendición, quiere soltar la primogenitura, le dice, mira Esaú, por favor, vete al campo y caza algo, vete a buscar una pieza de carne y Esaú obedece. Y entonces se va y va a buscar una pieza de carne. Esaú, por lo menos hasta esta parte de la historia era un hombre trabajador, era responsable, responsable para su casa. Se tuvo que echar la carga familiar a sus espaldas y un día, cansado del duro trabajo de la casa, no confundas por favor, de la casa con Z, de la casa, cansado del trabajo de la casa, la casa en aquel entonces no era como ahora, que uno se tira la escopeta a la espalda, se coge sus dos perritos galgos y se va al monte a disparar, a coger un par de conejitos o lo que quiera que sea, no, 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 no. La casa para aquel entonces era jugarse la vida, era salir por días a coger alguna pieza de carne, no había escopeta, no había nada, probablemente se cazaba con piedras, con una onda como la que usó David, con trampas que se ponían por el campo, se jugaban literalmente la vida. Y un día la Biblia nos dice que Esaú llega cansado a casa, llega muy cansado, fatigado del trabajo de cazar y cuando llega a la casa se da cuenta que su hermano, el niño mimado, el niño que no conocemos ni oficio ni beneficio, por lo menos hasta esta parte de la historia de Jacob, no sabemos nada de él, solamente que era un niño mimado que siempre estaba en casa en el regazo de papá y mamá, pues bueno, había hecho un guisado, así dice la Biblia, un potajito de lentejas, rojo, no me digas por qué salió rojo, a mí me salen marrones, no me salen chorizo, esa irán, no sé por qué había salido rojo, pero la Biblia dice que Esaú rogó a su hermano que por favor le diera de comer. Fíjense este versículo qué bonito, Génesis 25, 30, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Esaú no se aprovechó de su primogenitura, no se aprovechó de su posición de primogénito, no dijo, hey, trapa acá, porque es más, Jacob, la carne de ese potaje la he traído yo, no te olvides, dame de comer, no, 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 dice la Biblia que le rogó que por favor le diese de comer porque estaba muy cansado, esa palabra rogó es la misma que nosotros usamos para cuando nos referimos a la oración, le hizo un ruego educado a su hermano, Esaú llegó cansado, fatigado del trabajo, le dijo, Jacob, por favor, te ruego que me des algo de comer. ¿Cuál fue la respuesta de su hermano menor? ¿Cuál fue la respuesta de Jacob? Sí, claro, hermano, toma un plato de comida, cómetelo, no hay problema. ¿Cuál fue? Dice en Génesis 25, 31, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Fíjense, porque su propio hermano se aprovechó de él, su propio hermano se aprovechó del cansancio para quitarle lo único que tenía que era la primogenitura. Pero ahí no queda la cosa. Cuando Isaac, que ya está viejito, que ya está ciego y que sabe que le quedan pocos días de vida, decide repartir la herencia antes de morir. Así que le dice a Esaú, Esaú, vete, caza alguna pieza de carne, ven, prepárala de comer y mientras comemos, mientras nos sentamos a la mesa, voy a soltar mi bendición. Voy a poner las manos sobre ti, voy a decir que tú eres el primogénito y te voy a bendecir. Así que Esaú se va al campo, obedece a su padre y se va al campo. En obediencia, papá sale al campo para cazar. Y mientras Esaú sale al campo a jugarse la vida para traer comida a su padre, y mientras Esaú está obedeciendo al padre, en su casa se orquesta la traición contra él. La mayor traición que la Biblia relata. Tú dices, no, la mayor traición es la de Judas. No, la de Judas ya estaba profetizada, la de Judas él se lo montó él solo. Esta es la peor traición porque hay una familia entera que se levanta en complot contra su propio hijo. Es la propia madre de Esaú que orquesta todo esto y le dice a su hijo Jacob, mira, tú sabes lo que acaba de suceder, ¿verdad? Papá va a bendecir a Esaú y nosotros no queremos eso, le dice la madre. Nosotros sabemos que tú tienes que ser el bendecido, así que vamos a hacer una trampa, vamos a disfrazarte porque la Biblia da algunos detalles de cómo eran. La Biblia dice que Esaú era bien peludo mientras que Jacob era lampiño, no tenía pelo, era calvito. Y entonces le dice la madre, Jacob, ponte unas pieles por encima, ponte como si fuera pelo y acércate a papá y mientras tú te disfrazas yo voy a preparar el guisado que a papi le gusta y te vas a hacer pasar por tu hermano para que Isaac ponga la mano sobre tu cabeza y te bendiga a ti y tú recibas la bendición. Y así hace este malvado Jacob, se pone una ropa, se acerca, pienso yo que cambia un poco la voz, ¿o no? Dice papi, soy Esaú y dice este viejito cieguito, no, Esaú no, la voz es de Jacob, déjame tocarte y lo nota peludo y dice, ah sí, eres Esaú, perdón, me he equivocado, eres Esaú. Y la Biblia dice que lo bendice. Cuando Esaú llega a casa y ve lo sucedido, yo no sé tú, yo sé que ustedes espiritualizan mucho las historias, pero yo en ese momento también me hubiera enfadado. La Biblia dice en Génesis 27, 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Jacob, me has traicionado, deja que muera papá, deja que vengan los días del luto de papá y yo prometo matarte. El malo de toda esta historia no es Esaú. Para este momento de la historia, el malo se llama Jacob. El error de Esaú es cierto que fue no saber gestionar una traición. Él no supo cómo manejar, cómo traicionar ese complot familiar, esa traición familiar y eso le llevó a tomar una serie de decisiones nefastas, malísimas y entonces, bueno, pues se convirtió después en un profano, en un fornicario, en alguien que Dios tenía que aborrecer. Pero para este entonces el malo de la historia no es Esaú, sino Jacob. Jacob se aprovechó del cansancio de su hermano para usurparle lo único que tenía. De hecho, Jacob, ¿qué significa el nombre de Jacob? ¿Alguien sabe? ¿Ustedes que saben mucho de Biblia qué significa? Mentiroso, suplantador. Ya desde su nacimiento Dios le dijo, yo sé quién eres. Tú eres un suplantador. Tú vas a suplantar delante de tu padre la vida de tu hermano. Pero fíjate lo malo que era Jacob porque no solamente se aprovechó del cansancio de su hermano, sino que también se aprovechó de su propio padre cuando ya era un anciano y estaba ciego, engañándole, haciéndose pasar por su hermano para recibir algo que no era suyo. No sólo se aprovechó del cansancio de su hermano, no sólo se aprovechó de la vejez y la ceguera de su padre, sino que además cuando su pecado fue descubierto, además cuando Esaú se enteró de lo que su hermano había hecho, Jacob huyó como un cobarde para no afrontar las responsabilidades. Hizo el mal y después se escondió. Cuando le pidieron cuentas y le dijeron, oye, ¿qué has hecho? Dice la Biblia que huyó como un cobarde y se escondió. Yo no sé tú, pero yo en Jacob encuentro a una persona no solamente usurpadora, sino con un corazón demasiado frío para hacer lo que hizo a su propia familia. ¿Qué te quiero decir con todo esto? ¿A dónde quiero llegar con esta historia? Que Jacob no es tan perfecto como nos han vendido. Jacob no es tan bueno como nos han enseñado desde que somos pequeños. Es cierto que si sigues estudiando y leyendo el libro de Génesis vas a encontrar cómo este Jacob se va a convertir en el príncipe, en Israel. Cómo Dios lo bendice de tal manera que le dijo ya no te llamarás más Jacob, ahora serás Israel. Vamos a encontrar cómo a través de Jacob nacen las doce tribus para posteriormente que naciera el Mesías de él. Es cierto, pero aún así no es perfecto. Nosotros tenemos la mala costumbre de endiosar a las personas sin darnos cuenta que somos simples vasos de barro. Nosotros somos simples vasos de barro y en nuestro interior hay un tesoro, pero el tesoro no somos nosotros, nosotros no somos esa perla de gran valor. Nosotros somos unos simples vasos de barro y así Dios nos ha creado para que si hay alguna gloria, dice Pablo, quien sea exaltado se llame Jesucristo y no nosotros. dice 2 Corintios 4.7 pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Todos aquí fallamos porque somos vasos de barro. Aún con estas caras de santos que tenemos todos fallamos. Pero lo hermoso de nuestro Dios es que en medio de nuestros errores, en medio de nuestros pecados, Él nos levanta, nos restaura y nos da una nueva esperanza. ¿Cómo restaura a Dios? ¿Cómo nos da esa nueva esperanza? ¿Cómo nos saca de nuestros errores? Mira, te lo voy a decir rápidamente. Cuando Jacob huye, cuando este cobarde huye porque no quiere afrontar los errores, los pecados que ha cometido y en vez de ser un hombre y decir es verdad papá te engañé, es verdad, es saúl, te traicioné, pues voy a pagar las consecuencias. En vez de hacer eso dice la Biblia que huye. Cuando huye la Biblia dice que llega a un lugar ese mismo día, estaba sin rumbo, sin destino, la madre le había dicho mira vete a casa de un hermano que tengo por allá a 600 kilómetros, imagínate en aquel entonces no había GPS, no había absolutamente nada, era un camino incierto totalmente, era un niño de papá y de mamá que nunca había tenido peligro, nunca había pasado hambre y ahora se encuentra solo en la interperie, sin un techo donde dormir, sin unas faldas que cobijarse, ya no tiene a mamá al lado y entonces la Biblia dice que esa misma noche llega a un lugar desconocido. Ahí en Génesis 28 11 dice y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Vamos a leer por favor este versículo una vez más, dice y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó las piedras de aquel paraje mira no me digas por qué Reina Valera ha traducido esto así pero eso está mal realmente la palabra paraje significa lo mismo que un lugar o sea que lo correcto sería y tomó de las piedras de aquel lugar y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Todos sabemos que cuando la Biblia repite algo ahí hay algo importante. Ustedes recuerdan cuando Jesús a veces tenía la costumbre de decir de cierto de cierto te digo esa repetición de cierto de cierto frena y aquí hay algo importante. Los judíos saben que cuando se repite algo es porque algo hay muy importante y en tres ocasiones en un corto versículo se nos dice que Jacob llega a un lugar. Pero si realmente este lugar no tiene importancia si realmente simplemente es para bueno llegó ahí a ese sitio a esa esquina ¿por qué la Biblia lo repite tantas veces? ¿por qué tres veces en un versículo? En ese lugar dice la Biblia que Jacob tiene un sueño. Aquel niño mimado que tenía almohadas de pluma en su casa ahora lo encontramos en aquel lugar con piedra sobre su cabecera no tenía donde dormir no tenía donde recostar la cabeza así que coge una piedra dice el versículo que hemos leído y se recuesta y en aquel sueño que tiene Jacob la Biblia enseña que tiene ese famoso sueño que todos ustedes conocen donde hay una escalera que conecta el cielo con la tierra Jacob se empieza a fijar en esa escalera que conecta el cielo con la tierra y ve que hay ángeles que suben hay ángeles que bajan hay una conexión entre el cielo y la tierra Jacob está perplejo por lo que está viendo hay una unidad entre el cielo y la tierra y cuando Jacob pone sus ojos en el cielo se da cuenta que arriba en el cielo quien está es Dios se da cuenta que es Dios quien está ahí arriba y tiene un mensaje que darle a Jacob y que le dice Dios a Jacob Génesis 28 12 dice y soño y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían que descendían por ella y aquí el Señor estaba en lo alto de ella el cual dijo fíjense lo que le dice Dios a este frío y desleal Jacob a este malvado a este cobarde que está huyendo le dice yo soy el Señor el Dios de Abraham tu padre el Dios de Isaac la tierra en que estás acostado te la voy a dar a ti y a tu descendencia será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al oriente al occidente perdón al oriente al norte al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te voy a dejar hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho en otras palabras lo que le está diciendo Dios a Jacob es todavía hay esperanza para ti hay un futuro para ti hay un nuevo comienzo para ti no tengas miedo porque yo estaré contigo nunca te abandonaré y esto está muy bonito porque es la historia que siempre nos ha contado pero y que pasa con Esaú es mi pregunta porque Dios se le aparece a Jacob y no a Esaú porque Dios se le aparece a este malvado Jacob a este desleal Jacob y no se le aparece a la víctima de la historia que es Esaú porque Dios es misericordioso aún con los que nos hemos equivocado alguna vez es cierto que Dios es el Dios de los que han sufrido pero también es Dios de los que hemos hecho sufrir muchas veces nosotros los cristianos tenemos la fea tendencia y la cobarde tendencia de ponernos siempre en la situación de víctima siempre que hablamos enseñamos predicamos compartimos siempre usamos eso de tienes que perdonar cuántos heridos hay aquí yo así he sido traicionado he sido herido y siempre nos ponemos nos colocamos en la situación de víctima siempre muchas veces hablamos de que tenemos que perdonar al que nos ha sido infiel al que nos ha herido al que nos ha mentido al que nos ha lastimado al que nos ha traicionado al que nos ha golpeado pero si somos honestos cuántas veces hemos sido nosotros ese Jacob que ha herido a alguien cuántas veces hemos sido nosotros los que hemos golpeado a otros quizás no con puños espero que no pero con palabras cuántas veces nosotros hemos sido desleales a otra persona cuántas veces nosotros hemos sido cobardes y hemos huido en vez de afrontar los problemas cuántas veces en esta historia hemos sido Jacob y no Esaú no te puedes ni imaginar cuántas personas hay dentro de la iglesia que no se perdonan a sí mismas por cosas que han hecho en el pasado de la misma manera que hay esperanza para el oprimido hay esperanza para el opresor de la misma manera que Dios es el Dios de los que sufren también es el Dios de los que hacen sufrir hay personas sintiéndose culpables desdichadas viviendo con un constante remordimiento por lo que hicieron en el pasado personas que como Jacob se sienten tan mal que se han tenido que refugiar en la soledad y han querido huir de Berceba de su ciudad de su comodidad para ir simplemente a un lugar sin rumbo en la vida a donde me depare el destino me he equivocado y lo que quiero es huir y se van incluso voy más allá hay personas que han perdido la fe en que Dios pueda restaurarles creen que Dios es el Dios de la restauración para ella para él pero no para mí porque tú no sabes lo que yo he hecho yo creo que Dios tiene el poder de restaurar a Saúl a Isaac a Rebeca pero no a mí porque tú no sabes la que yo he liado diría Jacob yo creo en un Dios de restauración pero no para mí y a este tipo de personas Dios las ama tanto que se les aparece en ese momento Dios apareció al usurpador al frío al desleal Jacob en ese lugar incierto y cuando Dios le habla cuando Dios le dice Jacob yo estoy contigo tranquilo no temas yo te voy a hacer volver a este lugar yo no te voy a dejar hasta que no haya hecho contigo lo que yo quiera cuando Jacob escucha eso la Biblia dice en Génesis 28 16 que se despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo de un momento a otro ese lugar incierto desconocido innombrable irrelevante se convierte en Betel en casa de Dios y en puertas del cielo se convirtió en un lugar para adorar a Dios y es que Dios es especialista en transformar los lugares es especialista en convertir en un simple lugar en un Betel Dios es especialista en convertir una situación adversa en nuestra vida en una situación digna para adorarle a Él no importa cómo estés ahora no importa el lugar donde estás que si verdaderamente hay un arrepentimiento en tu vida te garantizo que hoy puede haber un Betel en tu vida quizá hay personas que están huyendo quizá hay personas avergonzadas por lo que han hecho quizá hay personas que en la intimidad en público nunca aceptaríamos cosas pero en la intimidad saben que hay cosas que les está separando de Dios como dice la Biblia que es el pecado lo que nos aleja de Dios y hay personas quizá que están avergonzadas no se sienten dignas de levantar sus manos a Dios están en la alabanza y hay algo que les dice ¿por qué estás levantando tus manos? ¿qué estás haciendo hipócrita? si hace un rato estabas haciendo si hace unos días estabas diciendo ¿por qué estás así ahora con esta cara de santo si en tu casa estás? no sé si alguno se siente identificado con lo que digo ¿verdad? yo muchas veces a la hora de compartir la palabra yo me avergüenzo tanto porque digo ¿y con qué cara yo voy a enseñar si quizá yo estoy viviendo otras cosas? y yo estoy enfrentando otras circunstancias quizá acabo de discutir con un hermano y ahora ¿con qué cara me pongo yo delante de la gente? pero Dios también es mi Dios de los que nos equivocamos de los que pecamos de los que hacemos sufrir los que hemos dañado y herido también tenemos restauración yo no me voy a poner en la piel de víctima me han traicionado me han herido como a todos pero yo también he herido yo a veces por mi cansancio lo siento si les choca pero a veces por mi cansancio me he enfadado con mi mujer y he sido malo a veces mi mujer ha estado contenta porque llegué a casa y tenía una comida y no quiero comer pero no sé cuándo y la pago con ella la frustración del día la pago con ella y a veces hay un hermano una hermana de la iglesia que quiere hablar y soy frío soy no soy empático con él no entiendo sus circunstancias y lo condeno porque tú lo que estás haciendo y ahora no sé cuánto y disciplina seis meses y hacemos sufrir a la gente el evangelio no es sólo para heridos lastimados o dañados el evangelio también es para los que hieren lastiman y dañan y mientras nosotros fallamos como lo hizo Jacob lo que hace el mundo es apartarnos condenarnos darnos de lado pero por alguna razón Dios empecina más en acercarse a nosotros no me digas por qué Dios se acercó a Jacob y no a Saúl pero hay una enseñanza preciosa y es que Dios se acerca al que hizo daño Dios se acercó en esta ocasión al que se equivocó y Dios está empeñado en tener un encuentro con nosotros a pesar de nuestros errores a pesar de nuestros fracasos a pesar de que hemos herido a pesar de que nos hemos portado muchas veces mal en nuestra casa con los nuestros a pesar de que hemos mentido engañado Dios es nuestro Dios y puede restaurarnos me gustaría que cerrases tus ojos por un momento y si me permites quiero orar un segundo Señor te doy las gracias por este día gracias porque tú eres nuestro Dios aún cuando tantas veces nos hemos equivocado tú eres el Dios de Pedro que te negó tú eres el Dios de Jonás que huyó de ti tú eres el Dios de tantos personajes de la Biblia que se equivocaron y te traicionaron es verdad que tú eres el Dios de los oprimidos y de los afligidos pero también eres el Dios de los que nos equivocamos y hacemos las cosas mal y hoy te pedimos Señor que tú traigas una restauración a nuestra vida que tú nos uses Señor y nos levantes Señor y que ese lugar donde quizás estamos caminando por estos momentos Señor esas dificultades de la vida quizás producto de nuestras malas decisiones que tú te aparezcas a nosotros y sea un lugar para adorarte que hoy tengamos la oportunidad que Jacob tuvo de despertar de ese sueño ponerse en pie y adorarte Señor y decir cuán terrible es este lugar porque ya no es un lugar desconocido ahora es Betel es un lugar para adorarte es una puerta del cielo es una casa de Dios todo lo que nos sucede a un producto de nuestros errores es una oportunidad para adorarle hay un versículo que a mí me alienta tanto me da tanta paz cuando dice la Biblia que Él endereza nuestras veredas todo lo que nosotros torcemos todo lo que nosotros doblamos con nuestros errores Dios es tan bueno que endereza nuestras veredas Señor gracias por tu restauración Señor gracias porque a pesar de que tantas veces fallamos tantas veces nos equivocamos tú sigues saliendo a nuestro encuentro como con Jacob gracias mi Dios porque tú ya nos dijiste que aunque caigamos siete veces con todo y eso nos vamos a seguir levantando pero no por nosotros sino porque tú vuelves a estirar tu mano para levantarnos gracias por tu misericordia Señor que sería de nosotros sin tu misericordia que sería de muchos de los que aquí estamos Señor si tú no fueras tan bueno tú eres bueno y para siempre es tu misericordia Señor y aunque muchas veces nosotros hemos sido infieles a ti y a tu palabra tú siempre has permanecido fiel porque tú no te puedes negar a ti mismo pero Señor no permitas que abusemos de tu misericordia no permitas que pisoteemos la sangre de tu hijo redargúyenos de pecados Señor corrígenos si estamos equivocados pero por favor nunca nos sueltes de la mano no permitas que nos perdamos Señor no permitas que nuestros errores que nuestros pecados que nuestra carnalidad nos aparte de ti Señor atraenos como dice tu palabra con esas cuerdas de amor vuelve a atraernos a ti Señor apárecete en nuestras vidas como con Jacob y que podamos volver una vez más a levantarnos para adorarte Señor yo te doy toda la gloria yo te doy toda la honra Señor oró por esta preciosa comunidad que tú la bendiga Señor levanta con poder a esta iglesia Señor usa a cada miembro de esta iglesia que ellos usen cada circunstancia de sus vidas para adorarte como hizo Jacob gracias te doy Señor por la oportunidad que tú me has dado de compartir tu palabra te bendigo y te adoro mi hermoso Dios en el nombre de Jesús Amén gracias